Nos encontramos en Arriondas, continuamos por el paraíso natural de Asturias y estamos en la Escuela Asturiana de Piragüismo y ya sabéis lo que vamos a hacer, pues vamos a disfrutar por el Sella Y mirad, aquí estamos en una piragua totalmente accesible gracias al asiento que tenemos aquí Vamos a sentir la fuerza del agua Me acompaña Calo, experto piragüista, gran viajero, buena gente y con el que aprendí un montón en esta excursión Descendiendo el Sella Las sensaciones y la fuerza del agua son increíbles Rápidos, cañones, paisajes hermosos, buena conversación Este descenso del Sella ha dado para todo ¿Dónde estamos? ¿A qué altura estamos?